que nos soltó mi Pepe. Pepe nos contó, siendo jefe de Chiquis Rivera, cómo reacciona ella todos los días porque se ve en diario. Ella tiene un programa de radio justamente en la estación que maneja Pepe, así que ese es el chisme chido. Eso está rebueno. Ese es el chisme chido. Hay que saber si anda todavía uno con Mr. Tempo. Ahí les va. Ay, ya no me estén amargando el día. Es que fíjense que realmente, a raíz de la conferencia de prensa que dieron ya hace 15 días Mr. Tempo y este señor Alberto Agnesi, el actor con el que está asociado, y pues también ella que estuvo ahí dando declaraciones porque son socios, pues ya no los hemos visto juntos, ni en redes sociales, ni en eventos, ni los paparazzis no los han captado juntos. Entonces, bueno, ¿qué pasa Chiquis Rivera? Fue captada con su abuelita allá en el aeropuerto de Los Ángeles, bueno, allá en Los Ángeles, California, y vamos a ver qué. A ver. Aunque no queramos, a veces las cosas salen a la luz, cada quien, ¿verdad? Cada quien, yo quiero opinar, no quiero hablar más de este tema, la verdad. Yo ahorita lo importante es seguir trabajando, enfocarnos en lo positivo. Ahí está, está trabajando. Mira, si no se amen es por algo. Cuando uno está enamorado, busca el momento para verse, para encontrarse, para estar feliz. Mira, yo sé que creo, Mitch.